¿Qué es el ministro Moncada? Para ir generando la semilla de jóvenes, de niños que puedan participar, no solamente en el campo de fútbol, sino que también en otras disciplinas. Igual el compromiso que estamos haciendo de poder pintar el estadio. Vamos a hacer todos los esfuerzos. ¿Remodelarlo? Bueno, remodelarlo ya significa otra palabra, pero lo vamos a condicionar. Con lo que comenta la presidenta sobre este estadio, dice que no lo podemos inaugurar así como está feo, ¿verdad? Porque va a estar muy bonita la cara, pero horrible el cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros somos de deporte, hay que moderar el cuerpo. Va a mandar a pintar la presidenta, va a mandar a pintar en la cancha, todo el estadio y aparte de eso va a condicionar los camerinos, los camerinos de los jugadores, del equipo local y del equipo visitante. Una persona como el comisionado Moncada lo que ha demostrado es su conocimiento de la realidad que tiene el país en el tema del deporte, pero igual también el compromiso que ha demostrado y que lo hemos visto y lo hemos palpado en cada una de las inauguraciones que hemos hecho en las distintas canchas, estadios y los multiusos que se han inaugurado. En ese sentido, pues, como pueblo creo que debe sentirse satisfecho porque estamos abriendo una ventana para nuestra juventud y para nuestra vida. Gracias.